¡Ay, qué gusto! ¡Ay, esta noche no lo soporto, eh! ¡Ay, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pare! ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Ay, qué gusto! Yo siempre asimito hacer una cosa así. ¡Ay, qué gusto! El sol es una estufa de brudano. La vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo. Pongamos que hablo de Madrid. Hay una jeringuilla en elrobe. ¡Ay, qué gusto! Na-na-na-na, na-na-na-na-na, en el centro segura, 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 sola, na-na-na-na, en la mañana yo quisiera poder volver a vivir el pasado, na-na. Al ver a tiempo en el que somos tu y yo, sentirme libre sin la falta de, y sin embargo me pregunto por qué, es imposible regresar al ayer. No, 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 tranquila. Na-na, na-na-na-na, pero pienso que es un solo rumor, el rumor es sola, con mi pena, no es posible que me sienta segura, 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 sola, estoy sola, yo quisiera ser libre, poder volver libre, vamos a donar, na-na. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Gracias. ¡Gracias! Gracias.